Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventa lo que un día Voy a hacer De cuenta que no exististe Tu de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Amor Y es Mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir Sin ti Te juro Te juro que nadie más Te amará Como yo Más Más hoy Más hoy Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Más hoy 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 ¿Vuelve que noごla Más hoy Más hoy Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé. Nunca. Como tú lo has hecho hoy con tus mentiras. Este es para mí el día más triste. Pues nunca esperé. Lo que me hiciste. Te dije esta vez. Había encontrado. Este amor por mí tan esperado. Pero también fui por mi volado. Que difícil resulta aceptar. El saber que te he perdido. Y hoy no he podido conciliar. Mi manera tonta de llorar. Por ti. Por ti. Preguntándome. Preguntándome. ¿Dónde estarás? Miro al cielo pronunciando tu nombre. Y con la mayor sinceridad te quiero. Esa es toda mi verdad. Preguntándome. Pero tú. Tú, tú ya no estás. Qué duro es llorar, llorar así. Qué duro es saber que tú ya no vuelves más. Qué lo nuestro terminó. Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Para la ventana de mi corazón Que duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Estaré esperando lo que por mi culpa No vendrá jamás Que duro esto terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Para la ventana de mi corazón Que duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Estaré esperando lo que por mi culpa No vendrá jamás No vendrá jamás No vendrá jamás No vendrá jamás Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Que a alguien Adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Que obligale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí Lo que a mí te gustó Inventame Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Enventame 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 Sea por el bien Enventame 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 Porque me duele Decirte Que A ti he llegado Tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas Que haré Por ti Mi viaje Sin boleto Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor Secreto Porque entre nosotros No hay distancia Ni tiempo Ni espacio Será siempre Eterno Nuestro amor Te juro que Nadie más Te amará Como yo Más hoy Por ti Mi pecho Arde Porque me duele Decirte Que A ti he llegado Tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas Que haré Por ti Mi viaje Mi viaje Sin boleto Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor Secreto Segreto Segundo 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 En la distancia No se por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito te acabo de perder Me hiciste sentir por ti amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ningún lado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? A tu modo Después de tanto amor De tanto... Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca... Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Pues nunca esperé Pues nunca esperé Lo que me hiciste Lo que me hiciste Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado Este amor por mí tan esperado Pero también fui por ningún lado Lo que me hiciste Que difícil resulta aceptar El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar Mi manera tonta de llorar Mi manera tonta de llorar Por ti Por ti Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando Tu nombre Y con la mayor sinceridad Te quiero Esa es toda mi verdad Pero tú Pero tú Ya no estás Qué duro es llorar 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 Así Qué duro es saber Que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Para la ventana De mi corazón Qué duro es llevar Qué duro es llevar Tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que no hay más mañanas Para la ventana Que no hay más mañanas Que no hay más mañanas De mi corazón Que no hay más mañanas Que no hay más mañanas Que no hay más mañanas Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás No vendrá jamás Cuál es transportation Que no hay más mañanas Que no hay más mañanas Tiene la b Promised Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.